Nuestro hijo Noa solo tenía cuatro meses de edad. ¿La policía tiene alguna pista sobre qué le ha podido pasar a vuestro hijo? Un bebé no puede desaparecer sin más. Si tienes a mi hijo o has visto a quien se lo ha llevado, por favor devuélvenoslo. Ayúdanos a encontrar a Noa. Volverá a nosotros. The Cry, estreno el lunes en Telecinco.